Excelente tu presentación, la verdad que, bueno, uno se amarga, ¿no? Va escuchando estas cosas y se va amargando, va sumando a su conocimiento. Empezamos ahora una sesión de preguntas de estas últimas tres charlas. Te paso la palabra, Mariana, para los tres investigadores que estuvieron hablando, Patricia, Juan y María. Sí, qué tal. La última, vamos a ir de atrás para adelante, se la vamos a hacer a María. José Luis González pregunta si, respecto al estudio de hidrógeno liberado, ¿no existe la posibilidad de que haya otros agentes o sustancias orgánicas e inorgánicas que originen falsos positivos? Lo pregunta porque en favelas se suman otras carencias tales como el no tratamiento de fluentes cloacales e industrias clandestinas. Sí, hay falsos positivos, nosotros lo veíamos allá en los chiquitos de la favela, y entonces lo que se hace es aumentar el tiempo de toma de muestra. Antes se hacía en una hora y media y ahí se combinó en modificar la técnica para hacerlo en tres horas, con lo cual los factores que vos pones en cuenta tienen menos eficiencia. Pero el pico de hidrógeno liberado en los chiquitos, donde ya se presume un desequilibrio de la microbiota intestinal por sobrecrecimiento bacteriano, que vienen con diarrea, con internaciones por gastroenteritis, por deshidratación, con hiposodio, prácticamente nos permitían confirmar que era un hidrógeno liberado causado por sobrecrecimiento. Desgraciadamente, cuando volví a la Argentina hace cuatro años, todavía estaba en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, fue imposible conseguir que me compraran el aparato de hidrógeno liberado, así que a nivel hospitalario propio fue muy poca la experiencia que pude tener, y es una práctica que en la práctica clínica, yo trabajando con todos los gastroenterólogos de Mar del Plata por la parte de enfermedad celíaca, no se hace realmente de rutina, no se hace, y la verdad que es una pena. Otra pregunta para vos María, pregunta Gabo Bacaro, ¿cuál sería la pirámide nutricional propuesta? ¿Es muy distinta la propuesta del Estado? ¿Tenés algún gráfico? No, no tengo gráficos. La pirámide nutricional, en el caso, yo hablé, no hablé de pirámide nutricional, hablé solamente de los recaudos alimentarios que hay que tener para conservar una microbiota sana, no hablé de nutrición. Obviamente que un chiquito con un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado que tiene una disminución de la superficie de absorción de macro y micronutrientes en alto porcentaje de los casos nos va a llevar a un porcentaje de desnutrición o de, como decía Patricia, una mala nutrición o una obesidad. Pero yo no hablé de pirámide nutricional. Perfecto, muchas gracias María. Bueno, esas fueron todas las preguntas, porque hubo otra más que Walter contestó en el chat para ir ganando tiempo. Bueno, tendríamos nada más que cinco minutos para un pequeño...